Continuamos con el reportaje sobre Tumbes. Esta es la de las ne, tenemos lo que es la de los huesos, también para la piel, para las manchas y bueno, también para los ojos. Tumbes Capital ha impuesto un estilo arquitectónico que podría parecer de mal gusto, pero que en realidad es un intento ciego por diferenciarse del resto de ciudades del país. Aquí el color compite con el calor, pero uno elige mejor el color del mercado, donde se puede almorzar por muy poco dinero. Arroz, tolito, ceviche de tollo, un poquito de aguja, choclo, cancha y camote. Y probar uno de estos potentes menú de tres soles de la señora Lucha. Muy rico señora. Aquí el mejor jugo es de guayaba, con algunos aditivos que hay que probar a ojos cerrados. Esta es miel de abeja purita, de campo, de la montaña, de arrobina purita. Este es el polen, este es bueno para los huesos. Alfalfa, para los bronquios, vaca poderosa. Este es un cubo. Parece un menestrón. Ay, perdón, perdón, perdón. Uy, bien potente, ¿eh? Alfalfa, maca, guayaba. Ahí, no, moto creo que también tiene, ¿no? Al norte de Tumbes está la caleta de Puerto Pizarro, un lugar que fascina a quien lo visita no solo por su impresionante colorido marino, sino porque está enclavado en medio de los esteros tumbesinos. Este de aquí es labio de niña, de acá de Puerto Pizarro. ¿Por qué le dicen labio de niña? ¿Por qué? Porque tiene labio de niña, o sea, es el labio de niña, por el labio de uno. O sea, el labio de... Veinticinco soles. A mí para meterme preso me van a poner ahí. En un momento todo puede estar lleno de agua, y horas más tarde todo puede ser un pastizal de chanchos golosos. Hablando de golosos, aquí el restaurante, el caracolito prepara un plato típico de Tumbes, pero que parece inventado en la selva. Se llama el majarisco, y es una combinación de las conchas más poderosas del lugar, más plátano chancado. Que está pero caliente, bien cocinado. Vamos a compartir este majarisco de la señora Guamán con este grupo de pescadores. Mañuco. Con el no, con el marisco. Dulce de plátano, con el marisco, buena combinación. Por 60 soles uno puede alquilar un bote con guía conversador y adentrarse en los canales marinos. Algunos prefieren bajar en la Isla del Amor, un pedazo de arena que muchos enamorados eligen para sus correrías amorosas. También se le conoce como la Isla San Andrés, el sitio donde van dos y regresan tres. Otros van directamente a la Isla de los Pájaros, donde anidan sobre el manglar las aves de la zona. Cuando uno viene acá, tiene que tener mucho respeto por la naturaleza, por las aves, ¿no? Hay que tener un poco de respeto por las aves, la naturaleza, por lo que se estresan las aves y después se enferman. Por eso hay que guardar un poquito de respeto hasta las aves. Esto es algo muy distinto a visitar las Islas Ballestas. Para sacar esas conchitas teníamos que buscar una cuchara y empezar a raspar de esta forma, en lo cual van a parecerse lo que son conchas rayadas. Ya tenemos que irnos porque el agua se está secando y nos vamos a quedar varados y el bote no va a poder salir de aquí más tarde. Antes que el mar se retire y quedemos varados como ballenas, emprendemos la huida. Tumbes hierve de naturaleza. No por nada, esta es la región con mayor cantidad de áreas naturales en relación a su tamaño. El santuario protege la única muestra representativa del ecosistema manglar a nivel nacional. No vas a encontrar una muestra como esta en otra parte que no sea aquí en tumba, ¿no? Este es Puerto 25. Aquí cuatro asociaciones de pescadores y extractores de conchas se han unido para dedicarse al turismo y aliviar así la presión que ejercen en los esteros. Ellos ofrecen cómodos alojamientos frente al manglar y hasta la posibilidad de rascar la cabeza a George, el guaraguau que se ha mudado aquí por su buen servicio. ¡Ah, man, ya lo has domesticado! Es que está esperando cómo picarme, pues. Está viendo la hora en que picarme. Con la gente de Irrena entramos al Santuario Nacional Manglares de Tumbes, 2.972 hectáreas de manglares casi vírgenes. Navegar por estos canales permite apreciar el mismo paisaje que nuestros antepasados vieron hace 10.000 años. Y es como una especie de maternidad en donde vienen a desovar gran cantidad de peces o de otros recursos hidrobiológicos y aquí están en sus primeros estadios en estos lugares. En este ecosistema, en este medio, se generan los primeros estadios de una gran cantidad de recursos ideológicos, de recursos hidrobiológicos y que después de cierta edad ellos salen a hacerse a la mar. En este lugar, un extractor de mariscos nos muestra el extraordinario cangrejo rojo, un animal que se encuentra en veda para evitar su extinción. Este es el cangrejo que ya está apto para el consumo humano, ya pasa de su tamaño permitido. Como ustedes pueden observar, hay un cangrejo que tiene dos quelas flacas y hay un cangrejo que tiene una quela gorda y una quela flaca. La quela gorda, solamente quela gorda cuesta el kilo 30 soles y la pulpa de cangrejo en sí cuesta 22 soles el kilo. Esta es la cangreja hembra, por esa es la razón de que se prohíbe la extracción en tiempo de veda. Esa es la hembrita donde ustedes están observando, de que está preñadita. Ahí obtiene toda su huevera. Este recolector, que se ha unido a los esfuerzos para evitar la extinción de las conchas negras, muestra cómo se evita su depredación. Esta concha tiene su tamaño también, que es de 4.5 hacia abajo, no es comercial. Y de 4.5 hacia arriba, ya se puede comercializar como esta, esta todavía. Y nosotros también las traemos cuando hay así turistas y le damos la demostración, después regresa su hábitat natural. De regreso a Puerto 25, las esposas de los recolectores nos sorprenden con un plato único. El sencillo pero magistral ceviche de conchas negras. El plato más sencillo de hacer y uno de los más ricos, ¿no? Extraordinario. Dijimos que Tumbes podría ser nuestro Jurassic Park, pues ella podría ser nuestra Indiana Jones. Úrsula Ver odia que le digan cazadora de cocodrilos, porque no es cierto, pero la verdad es que le gusta coquetear con estas enormes bestias, capaces de arrancar un brazo al que intente darles un chisito. A mí me parecen unos animales fascinantes, estoy completamente enamorada de ellos. Ahora he estado un poquito alejada de ellos porque he estado, acabo de tener un bebito, pero igual con barriga, todo, igual venía, los agarraba. Aquí en el zoo criadero de Fondepes están los aurios más grandes del Perú. Estos temibles cocodrilos típicos del río Tumbes están esperando que algún día haya suficientes fondos y voluntad para que sean reintroducidos en su hábitat natural. Los manglares y las playas del río Tumbes. Fondepes es el único ente que se está dedicando acá en Tumbes a conservar esta especie que se encuentra en extinción. Se inician con 44 animales extraídos del hábitat natural del río Tumbes y se ponen en cautiverio, de los cuales hoy en día ya se cuenta con 260 animales. Úrsula, la única mujer que ha derrotado a los más recios canotistas del Perú, no deja de seducir al peligro y el peligro casi le da un besito. En realidad yo sé lo que hacía porque tenía el palo de por medio, tampoco no soy sonza. Lo he hecho bajo mi responsabilidad y en verdad siempre tengo bastante cuidado. Esta vez el cocodrilo, lo que pasa es que como explicó el ingeniero, son los más agresivos. Yo no sabía que ella era la más agresiva porque generalmente voy a la otra poza. Tumbes es más fascinante que un bocado de conchas negras o una mordida de cocodrilo. Es el futuro balneario del Perú, pero también una tierra llena de promesas que algún día habrán de cumplirse cuando los cocodrilos vuelvan al río. Valió la pena esperar por el reportaje. Regresamos.